Vamos a cantar una canción, y de paso vamos a aprender, en la vez de dar yo, con todas las mujeres. Como no tiene una escalera, ni ascensor de madera, ya sube en una escoba, enflujada. ¡Vamos a cantar una canción, y de paso vamos a cantar, y todos los demás cantamos de lenguaje, y los tíos, y los vecinos y los cuñados. Y los cuñados también, muy bien. Y la abuela también. ¡Ya sé, hacemos un paro en invierno! Pero con un piano de verdad, ¿no es un piano por acá? Un piano, un muraje, no trae más, túbrale pues. ¡Ajá! ¡Está inclinado para el colegado! ¡Y vamos a ir con poco con la E! ¡Eee! ¡Eee! ¡Había una vez un ratón! ¡A las alabes de corazón! ¡Tiene ropa! ¡Eee! 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 No se pierdan, cantame que me gusta El musical infantil que lo pueden apreciar El con bello sorte del gobelín Y no podés programar para que no repita todo ¿Por qué no aprovechamos y le cantamos el feliz cumpleaños a Rodolfo? ¡Qué buena idea! Ya hay que escuchar como es Yo voy a decir algo y ustedes tienen que repetir Por ejemplo, yo digo Con las partes de mi cuerpo Con las partes de mi cuerpo Corita para atrás, ¿todas? Más alto porque si no se escucha, ¿no? Para la parte de mi cuerpo ¡Ay, va! ¡Ahora sí! Contigo a la armada y te haga compañía Para que te cures al llegar el día Creyó con el queso Pero volvió un cabón Con el apuradito, esta se dio Y ahora anda por ahí Haciendo burbujitas No puede ni chistar Pues le sale fumita ¡Mario! ¡La camisileta, una camisileta! Llévatelas, manichos ¡Y favor de si no, chiquitín, chiquitís Marichitas ¡1, 2, 6, chiquititas! ¡4, 5, 6, 6, 6, 6 manchitas! Rebandas y chiquitas ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 43, 43, 43! こんina marichitas Hall hopelessna La chiquitita, chiquitita, mariquita, con ese su, 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 su de sus alitas, mariquita, su, su, su de sus alitas, mariquita, mariquita. Es un oficio que nos tiene enormemente emocionados y bueno, también con la presencia de autoridades de Blanca IFA a nivel nacional que han venido a acompañarnos. Se presenta el renovado espectáculo infantil Cantame que me gusta. Que el público sea parte además, no solo nosotros mostrarnos y divertirnos, sino ellos también, es muy importante. Y bueno, y ahí estaremos entonces con Cantame que me gusta.